Bien y momento de hablar de farándula, ella se encuentra con nosotros como todos los viernes Gui Rodríguez, Gui bienvenido a Next Noticias Hola Katy y a todos los que nos ven a través de las noticias de Next Tenemos mucho que contarles hoy viernes Así es, ha sido como una semana muy ajetreada por muchas cosas Por supuesto Bueno y en redes sociales circuló un video que se ve al cantante yapaní con una supuesta pistola en un show en el barrio Por supuesto yapanís no leo, ¿qué pasó con esta supuesta arma? Bueno, a través de las redes sociales tú sabes que se filtran muchas cosas Y en una presentación en un barrio se presume pues yapanís saca un arma de fuego Y este video circula por todas las redes sociales, bueno y te lo repito Y comenzaron a hacer eco de esto, ¿no? Él hizo varios comentarios también y decía la cosa está hot, tú sabes que ese es su eslogan Su eslogan, pero aquí dime algo, o sea realmente se ve en la foto, a ver si la tenemos en pantalla que es un arma Pareciera que fuera un arma, según él dio algunas declaraciones y dijo que era un arma de juguete O sea que no era un arma de verdad, obviamente, pero habían niños dentro del lugar donde estaba Y él dice que hace poco se había operado a la vista y por qué no hablaban de eso y por qué si sacan ahora este tema Bueno, porque es un arma, bueno, estamos hablando de un arma, estamos hablando de algo peligroso, estamos hablando de que si hay niños Obviamente no es lo que debería él, como siendo una imagen independientemente como un cantante, pues mostrar al público, ¿no? A ver, y no es como la segunda vez que Japanis tiene como algún tema con un arma, porque creo que en un video musical También se había formado este mismo tema con un arma de fuego, que él dijo que esta arma pues era de mentira y todo lo demás Pero al final digo, no sabemos que es un arma de mentira, simplemente estamos viendo la foto Exacto, estamos viendo la foto, corre el video a través de las redes sociales y las personas comienzan pues a atacar Tú sabes que las redes sociales es el lugar perfecto No, ya nos dimos cuenta esta semana Para hacer ataques a los artistas y a las personas que son figuras públicas Pero obviamente no está bien y si fuera un arma de fuego de mentira, obviamente no está bien Hay niños, tiene sus seguidores y la gente independientemente de todo lo que pase, pues le gusta su música Entonces también tiene que cuidar un poquito esos detalles Bueno, vamos a hablar de cosas más agradables porque quienes conocieron Nueva York desde otro ángulo Fue Wendolin junto a su esposo, el famoso cantante Noel Chacris y también pues sus hijos Exacto, Noel Chacris, para los que no saben o no lo recuerdan era de Sin Banderas Se casó con esta modelo panameña, Wendolin Estefan Que por cierto tuve unas clases con ella en la universidad, me alegra mucho que haya salido de Panamá Se ve muy agradable ella Sí, muy agradable, siempre buena persona y se dio pues una vuelta por Nueva York de una manera diferente Así que quisiéramos hacer muchos acá en Panamá en avioneta Porque bueno, el tráfico y todo lo demás y pudo conocer la ciudad y pasarla bien chévere y divertido con su familia Y verla desde otro ángulo, ¿no? Ella vive en México todavía, ¿no? Tengo entendido que ellos viven entre México y Estados Unidos Pero bueno, ella siempre ha sido acompañada, siempre ha acompañado a Noel en su carrera Y siempre, milagro que este año no han venido, siempre, casi siempre venían para esta fecha de siempre Bueno, ella dijo que está aprovechando los últimos días del 2018 2018 de una manera totalmente diferente y ya lo vemos, está recorriendo Nueva York en una avioneta En una avioneta que quizás mucha gente quisiera hacerlo y ella pues tuvo la oportunidad con su familia y sus hijos Y yo creo que es diferente, ¿no? Hacer las cosas que quizás uno quiere antes que se acabe el año Por supuesto que sí Y vamos a hablar también de Farándula Internacional porque un futbolista muy famoso, escuche bien Podría ser el primero en viajar al espacio Bueno, vamos a darle una pista, este Guy Es un ex jugador del Manchester United y también de Real Madrid Un jugador de fútbol que también está casado con una ex Spice Girl El señor David Beckham, bueno, ha recibido la invitación para ir al espacio Tú sabes que esto se está convirtiendo como un viaje turístico últimamente, ¿no? Viajar al espacio y todo lo demás Y él ha sido escogido, ya él tenía como idea o había planificado si se diera en un futuro hacerlo Pero aún así tiene un poco de miedo con referente al tema porque Es riesgoso Y ha aceptado la invitación pero va a estudiar muy bien todo lo que le plantea este viaje para hacerlo, ¿no? Yo, definitivamente una experiencia única, Guy Pero también tiene su grado de riesgo y aparte tiene una niña pequeña Exacto, tiene nenes pequeños todavía, es una figura pública muy conocida Y bueno, yo creo que hacer ese viaje tú lo harías No No, yo tampoco Entonces creo que hacer ese viaje hay que estudiarlo muy bien Pero bueno, creo que si se logra sería el primero, el primer futbolista Mira, Guini, tirarme de paracaídas es algo que yo haría porque me asusta Tampoco iría al espacio Me encantaría verlo a él en el espacio para que nos cuente su experiencia Exacto Pero es algo que yo no haría Vamos a ver qué pasa, así que si llega a ir al espacio nosotros vamos a tener esta nota por acá Y feliz año para ti Feliz año para ti también Ya porque la otra semana venimos con Farándula 2019 Exacto, feliz año para ti y para todos acá en NEXT Y por supuesto a los que nos ven a través de la televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!